El Pentágono declinó una solicitud preliminar del gobierno del presidente Donald Trump para que los militares construyan instalaciones para albergar a migrantes detenidos como parte de su nueva misión en la frontera con México, dijeron funcionarios. La divulgación de esta situación por parte de los funcionarios estadounidenses que hablaron con Reuters, bajo condición de anonimato, ilustre la tensión dentro del gobierno por el uso de reclusos militares para fortalecer la frontera contra la inmigración ilegal, un tema central para la base de votantes de Trump. La semana pasada, autoridades anunciaron que más de 7.000 soldados irían a la frontera con México en momentos en que una caravana de migrantes centroamericanos se dirige hacia Estados Unidos.